Estos juegos, juguetes y coleccionables, estamos en Star Wars Celebration, yo soy Ricardo Méndez y acompáñenme a seguir con este recorrido por toda la exhibición y esto es quizá lo más interesante para los coleccionistas, para nosotros tener artículos vintage o bueno, ya de colección aquí tenemos figuras normales, ahí el lote, todas las figuras están a 7 dólares cada una a la que uno quiera agarrar pero también tenemos artículos un poquito más coleccionables como por ejemplo el primer Ewok que salió a la venta, ahorita aquí lo podemos conseguir en 45 dólares ahí por ejemplo se alcanza a ver abajo de esta escultura de Anakin que van a mover en estos momentos ahí está ni más ni menos que Obi-Wan Kenobi de 12 pulgadas el lanzamiento original con su caja original en 300 dólares por ejemplo aquí está esta figura del MLS3 sellada por completo cuesta 1100 dólares y esa es la de Kenner aquí por ejemplo bueno ya tenemos cosas de Dixie que eran este vasos para coleccionables de Star Wars bueno aquí tenemos por ejemplo otras figuras un poquito más completas algunos con accesorios con precios distintos por ejemplo Chewbacca está en 15 Han Solo está en 30 Grido está en 15 allá arriba está un storyboard cuesta 800 dólares pero ahora sí que para saber si es original son solo fotos copias muy viejas no lo sabemos este juguetes clásicos que más hay por acá hay este tarjetas originales trading cards monedas hasta estos con los personajes de droids que eran las cajas pequeñas de o sea esto es lo que serían los los frutilupis y las azucaritas están pero con los personajes de droids o sea estos son de los 80 en las cajas pequeñas aquí hay juguetes de droids por ejemplo ese tripe amarillo es el de droids y se está vendiendo en 25 dólares ¿cuál? ah no perdóname 425 dólares y ahí se yo dije ahorita ahorita mismo me lo compro pero por ejemplo este esta figura de Han Solo que es solamente Stormtrooper solamente se vendió por correo y ahí está en 125 dólares ¿no? por ejemplo ese Duba ese perdón ese Tusken Raider que acaba de salir cuesta 400 dólares y es el lanzamiento original que solamente tenía la impresión de 12 personajes en la parte de atrás y por eso lo que están mostrando arriba tenemos la joya del coleccionismo los prototipos ahí hay prototipos de de varias figuras por ejemplo ahí veo uno que vale 35 mil dólares no mentira no si 35 mil dólares ese es un prototipo ahí no no alcanzo a ver bien pero por ejemplo una cabeza ahí cuesta 2500 dólares estos son carísimos porque son prototipos esa es la joya del coleccionismo y aquí hay figuras clásicas en sus empaques originales algunos precios varían y vaya las cosas que hay por acá aquí hay más figuras este más figuras originales los es de pins de la celebration de otras ediciones por ahí están los de Anaheim están los de Europa y bueno le recuerdo que los precios que están viendo en estos momentos estoy hablando de dólares si entonces no son pesos son dólares aquí por ejemplo hay celdas originales de animación de Ewoks en algunos precios son celdas originales del dibujo animado y así hay varias todas están a la venta oscilan entre los 45 50 dólares a ver esta vale 95 dólares es de la serie Droids 65 dólares esta son las celdas originales usadas en la filmación del 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 capítulo de televisión ahora me llama la atención esto que estoy viendo aquí porque dice está en español son los cómics de Marvel Group editado en España por Comics Forum ok y bueno aquí hay más celdas de animación otro tipo de digo no todo es no todo es así extra extra caro por ejemplo esta cosa que si alguien lo recuerda este era el comlink que hacía hablar a las figuras de Star Wars que tenían este chip bueno pues con eso se ponía y podía uno reproducir algunas cosas y este paquete cuesta 25 dólares que está bastante aceptable sobre todo por el por la condición y y el tiempo que tiene la figura de que salió esto no por lo menos estamos hablando de 15 años y así hay varias cosas claro esto se lo queremos mostrar también este es Russell Branton hizo su propia colección y entonces está haciendo este su propio catálogo él es originario de Suecia y entonces pues está presentando su libro y bueno las variaciones que puede haber con algunos de los de las figuras y todo esto vale 49 pesos 49 pesos si como no ya quisiera yo 49 dólares el libro que es únicamente este libro es A New Proof este solamente sobre el empaque de Kenner de eso se trata este libro y además está el de su colección que esa es una cuestión totalmente aparte ahí está A New Proof 49 dólares el libro y aquí hay más ya yo soy el autor ah tú eres el autor ok cool cool bueno él es el autor so what was the inspiring of this book what was the inspiring it's like the best of two worlds for me packaging design and Star Wars I work with that el diseño de los empaques y Star Wars trabaja para eso now you came from Sweden right yeah that's correct ok viene de Suecia and tell me about this catalog of yours that's not mine we're just promoting this big auction coming up this fall for Hakes one guy is selling his whole amazing collection so this big auction in november ok bueno la colección de 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 Russell eso se va a subir hasta después pero bueno volviendo al libro back to the book the new proof how is it comes that you you came from Sweden talking about a product totally American yeah it's strange as we need to do but I love it I have the knowledge of the the process of the printing and the layout and artwork and it's like a big I love it I'm very passionate about it so I felt I need to do it le preguntaba que bueno porque si el siendo de Suecia se dedica a hacer algo que es algo completamente norteamericano y me dice bueno que le encanta tener conocimiento y tuvo la oportunidad de hacerlo there were this kind of figures made in 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 Sweden yeah we had them and they were never made we imported toys from all over the world so we brought from the States no special packaging no we got sold small Swedish stickers but nothing they never did anything on their own ok a todos ellos les llegaba la edición importada now you get the important the important edition of the toys which version because we had you know the Kenner ones Mexicans Argentina Spain I guess had some which version did you have we had everything the company in Sweden they were like sheapskate companies so they bought the cheapest they bought from Peloton in England they bought from Kenner in the US they bought from Meccano in France as long as it was cheap they bought it and sold it ok nos dice que justamente en Suecia las importadoras buscaban lo mas barato y entonces compraban Meccano compraban Palito y compraban Kenner compraban todas las versiones que hubo y eso explica porque muchas veces uno puede comprar versiones Lili Ledi allá en Europa that's explain why there's a lot of market of Mexican figures in Europe yeah absolutely important everywhere it was cool to see yeah bueno pues no tuvieron su propia versión y eso está maravilloso this book can it be bought in other places it's in Amazon oh yeah it's I have a website dearpublications.com and I ship all over the world tiene un sitio que es este publications es aquí está me van a dar justamente el archivo aquí está justamente aquí en dearpublications.com aquí lo pueden entrar lo pueden comprar y los envían a todo el mundo ok gracias bueno pues continuamos con el recorrido aquí mira aquí esta se llama conventionexclusive.com aquí puedes conseguir las exclusivas que ya no están más bien las exclusivas de aquí que ya se perdieron o que ya están agotadas aquí las puedes comprar este o claro que a otros precios también tienen este juguete clásico por no llamarle vintage con los precios recuerden todos los precios que están viendo en pantalla están en dólares ok y nada más quiero mostrarles antes de de partir ahí al fondo tiene que estar ayer estaba los vi no ya no están las figuras este exclusivas de aquí inclusive aquí ya volaron pero por ejemplo el Luke Skywalker que estaban vendiendo de Kenner perdón este de Hasbro la edición especial de 40 años el que es exclusivo del evento aquí se estaba cotizando ya en 120 dólares y parece ser que ya desapareció también de los anaqueles las exclusivas del lugar ya desaparecieron ya no hay más pero bueno aquí sí hay más este figura vintage entonces se las vamos a mostrar por qué no y miren por ejemplo ahí está demasiados objetos clásicos el set de Bespin en todas las ediciones por ejemplo estas son cuando salió de Power of the Force estos collector packs eran solamente de clubes de precios y ahora están a un precio bastante accesible 30 dólares una especie de videojuego portátil 30 dólares cada uno y estas naves bueno esto ya por ejemplo este es una edición de colección del cartón original en 400 dólares y así pueden subir muchas las cosas por ejemplo este es un Darth Vader de 1980 en perfecto estado tiene algo escrito ahí pero este vale 525 dólares figuras del Imperio Contra Ataca y las más raras las de Droids podrán ver que los precios pues suben suben bastante y bueno y en la cuestión de la primera edición de Power of the Force que salió es esta que ya eran los ojos que incluían moneda pero el logo se llamaba Power of the Force esto es oficialmente la última versión que hubo de las figuras de Kenner y por eso las nuevas figuras cuando Hasbro reintroduce la marca es Power of the Force pero también dentro de las variaciones pueden ver y de hecho aquí está el perfecto ejemplo de los cartones que hay este cartón es Star Wars esto quiere decir que es el primer lanzamiento está este cartón que es The Empire Strikes Back que ese es el segundo lanzamiento ahora tenemos un cartón de The Return of the Jedi que ese es el tercer lanzamiento de ahí siguió Power of the Force mientras que también en otros territorios se hacía este empaque que es el que se conoce como el Trilogo porque ya dice el Retorno del Jedi Return of the Jedi y Letter to the Jedi que esa es la versión para Canadá sobre todo que venía con los tres idiomas esas son las variaciones en los cartones de la serie original de Kenner claro los últimos serían Power of the Force cierto porque son los que traen la moneda y esos ya fueron los últimos por ejemplo figuras como Anakin Skywalker solamente se puede conseguir con la moneda o en versión Trilogo este Hancon Carbonita es una es bueno eso fue de los últimos lanzamientos reeditados en Trilogo muchas figuras muchas figuras y bueno pues nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos estamos en Star Wars Celebration estos juegos juguetes y coleccionables gracias un corte